La Facultad de Odontología de la UNE pone en conocimiento de los profesionales interesados la propuesta de carreras de posgrado acreditadas por la CONEAU en modalidad presencial. La oferta académica incluye maestría en gestión de la salud pública con orientación en prácticas preventivas y maestría en investigación en ciencias de la salud. Ambas carreras están destinadas a profesionales en ciencias de la salud, médicos, kinesiólogos, odontólogos, bioquímicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios y a todo profesional que acredite una formación no menor a cuatro años. El egresado obtendrá el título de magíster en gestión de la salud pública con orientación en prácticas preventivas o magíster en investigación en ciencias de la salud según la modalidad elegida. El periodo de inscripción está abierto y los interesados podrán recabar información en la Facultad de Odontología de la UNE, Campus de Odoro Roca, Avenida Libertad 5450 o llamando al teléfono que figura en la pantalla o ingresando a la página web.